Me levanto y tengo mal aliento Me levanto mal, duermo poco y siento Que no encaro ni en pedo Por mi me quedaría como estoy pero no puedo Me levanto y tengo mal aliento Me levanto mal, duermo poco y siento Que no encaro ni en pedo Por mi me quedaría como estoy pero no puedo Con la chota al hombro como sea voy y meo Me miro al espejo y digo uh que caramelo Don't get me wrong though, no soy creído mucho menos Es que si me autoestima no lo subo entonces muero Otra vez, otro día, empezar de nuevo Que se cuece, que canción le doy a play primero Me tomo un té y me rasco un huevo No me peino nunca, me gusta mi pelo Piripiti, piripiti, piripiti flautica Me hago la paja encima de una puta espástica No soy Liyari, no me representa náutica Quiero un buzo Gucci, estoy cansado de esto fucking trash Quiero algo real, no me gustan tetas plásticas Como cambian al mirarme, su mirada es trástica Me veo bien pero mal se ve mi gráfica No se quien tiene plata legal y quien trafica Mientras tanto espero algún sonido Un mensaje, una llamada, algún amigo Se siente ver que alguien quiere estar contigo A veces un abrazo es lo que llena ese vacío Y me río de muchas cosas, me río de mí mismo Me río de Francisco y me río del catolicismo Me río de Janeiro y me río del turismo Me dicen que cambié pero sigo siendo el mismo Tomando coca, haciendo artes en mi limbo Entiendo que no entiendas, vos no estás al mismo ritmo Entiendo que lo intentes y no salga como el mío Entiendo que la vida solo te quiera de amigos Y después te coge sin previa y sin mimos Es como tener sexo con tu primo Me voy antes que me ponga triste ni nos vimos Fresco, motherfuckers, se despiden